Bien, continuamos compañeros, gracias, yo soy Mike, Mike's Life English Welcome once again, que significa bienvenidos una vez más En las clases pasadas les estaba dando unos verbos fraciales Esos verbos que se les pone, ya sabes, una palabrita y cambia su significado Son dos capítulos que hicimos Ahora con mucho gusto te ofrezco este, que es la tercera parte por llamarlo así Son algunas frases, algunas frases que te van a ayudar para completar o complementar Tus diálogos, por ejemplo, cuando estamos platicando en inglés Y se nos ocurre una palabra aquí en nuestra mente y la queremos decir Y no la sabemos, es cuando se nos baja nuestro speech, o sea, nuestro seguimiento en la palabra Y nos quedamos con los ojos para arriba pensando, ¿qué le digo? ¿qué le digo? ¿qué le digo? Y en una entrevista ahí nos agarra Entonces, ese tipo de frases, cuando tú quieres decir algo en inglés a esa persona Y de repente se te ocurre decir, no sé, a propósito, on purpose Ya lo puedes decir Y bueno, le voy a hacer el pago tan pronto como yo pueda Haz un as, tan pronto como Son ese tipo de palabras que van a conectar a otras y te van a ayudar Y eso es para que tengas más vocabulario ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la tercera parte Que viene a reafirmar los verbos fraciales La parte 1 y la parte 2 Perfecto, muy bien Entonces, en este pizarrón ya tenemos esas frases tan bonitas Y te las voy a decir en español Claro, con su pronunciación como lo hice en los últimos dos videos ¿Estamos de acuerdo? De acorde Pero antes de darte la pronunciación y el significado Muchísimas gracias a ustedes, en serio, muchísimas gracias Me han llegado muy buenos comentarios Y más gente se ha unido a este canal Y si te pones a pensar Este canal está diseñado para ustedes Que un capítulo cabe la puerta al otro Y así consecutivamente Está bien sencillo O sea que como digo yo Y siempre lo voy a decir hasta cuando ya ya cuelguen los tenis Este es fácil Lo hago lo más fácil O sea, como me gustaría que me lo explicaran a mí Vamos a iniciar entonces Con el número 1 Voy a dejar el pizarrón libre para que tú veas la fase Yo me hago a un lado Y te los voy a decir El número 1 In a hurry In a hurry Este significa apurado o andar a las prisas I am in a hurry Anda apurado You are in a hurry Tú andas apurado Muy bien La número 2 Right away Right away ¿Qué significa? Inmediatamente En algunas ocasiones decimos Vámonos inmediatamente Let's go right away O sea, en ese momento Y la número 3 es At once At once Es similar a la número 2 Pero le doy un cambio Es de una vez De una vez Let's do it At once Hagámoslo De una vez La número 4 As soon as As soon as Tan pronto como O lo antes posible Muy bien Te voy a llamar lo antes posible I will call you as soon as possible Vámonos con la número 5 On purpose On purpose Que significa Adrede O también A propósito On purpose Where is your motor A propósito ¿Y dónde está tu madre? La número 6 Once in a while Once in a while ¿Y qué significa? De vez en cuando Cada cuando estudias inglés Once in a while Cada cuando ves a la suegra Once in a while Va Número 7 Update Update ¿Qué significa? A la fecha Eso es muy sencillo A la fecha La número 8 To keep in mind To keep in mind ¿Qué significa? To keep in mind Es Tenerlo en mente O recordar algo Por eso muchas de las ocasiones A mí me decían My Keep it in mind Mantélo en tu mente O recuérdalo Y la número 9 At least At least ¿Qué significa? At least Por lo menos O al menos Por lo menos O al menos Y la número 10 La última So far So far significa Hasta ahora Entonces Esa de so far So far we would Hasta ahorita ¿Vamos bien? Así se puede manejar Entonces como te digo Ya tienes más vocabulario Si esto Lo pones en tu cabeza Con todos los videos Con todos los capítulos Que hemos hecho Vas subiendo tu inglés Acuérdate que esto Nada más es un estado mental El inglés Así lo veo yo Es una asociación de ideas Que tienes en tu cabeza Y si las juntas Es como rompecabezas Pones una pieza Pones la otra Pones la otra Hasta que completas todo El rompecabezas No es tanto Según yo Según yo Según yo No es tanto de repetir Estando estudiando De hecho Nada más A mí me funcionó De 5 a 7 minutos Todos los días Pero bien Bien sintetizado Pero bien enfocado Focus Vas incrementando Tu nivel de inglés Ese es el consejo Que te puedo dar Para que no te mates Como dicen en México No te estés matando Todo el tiempo Y los verbos Tranquilo 5 o 7 minutos Pero bien estudiados Tienes garantizado Pero eso sí Que sea los 365 días del año Si lo multiplicas por 5 O por 7 minutos No sé cuánto te va a dar Pero sí te va a dar Un buen rato Y con eso Lo vas a meter a tu mente Y te aseguro Que vas a hablar inglés Y no nomás inglés Más idiomas Perfecto ¿Alguna pregunta? Bueno Los dejamos con eso Para que ustedes Lo puedan ver Y nos vemos La próxima vez Que les tengo Un tema muy importante Y así ya saben Temas cortitos Bonitos y cortitos Ah no se les favorito Qué calor Está haciendo aquí En Cabo San Lucas Disculpe Mucho calor Yo creo que la temperatura Ahorita la tenemos A 33, 34 grados Pero aquí estamos Mira Aquí estamos Perfecto Muchísimas gracias a todos Sigan viendo nuestro canal Siganme mandando Sus comentarios A los que estoy respondiendo Y ya saben Más adelante Les tengo una sorpresa Buenísima Buenísima Más buena que el pan Vamos Los dejo Nos vemos la próxima vez Adiós Ole Ole Siganme Siganme Siganme